Las instituciones de socorro se preparan para atender las emergencias en esta época del año. Y Cruz Verde salvadoreña de hecho es una de estas. Veamos cómo actúa en el caso de un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, ahí yendo para el acuerro activo de Huizúcar, en el corriente de la cima, hacia donde hay que mover. Desde que se activa la unidad dentro de la base de nosotros, hasta la llegada tenemos 15 minutos para efectuar esta extracción. Donde se activa la primera unidad, que es la primera respondedora, para poder asistir a la emergencia. Al llegar a la escena nuestros rescatistas, prácticamente se encuentra con una escena de un vehículo donde hay una cantidad de víctimas atrapadas. Es ahí donde ellos piden apoyo de las unidades prehospitalarias y la unidad especial de rescate vehicular con el equipo hidráulico. Ya viene la unidad de rescate, ellos se van a encargar de estabilizar, de excepcionarse que no haya incendio, que no haya peligro de incendio. Aquí está el jefe de seguridad, el oficial de seguridad ahorita. Cuando la unidad de rescate ya determine que se pueda entrar, vamos a atender a la primera víctima que está enfrente. Necesito que las unidades que vengan, a excepción de la de rescate, se vayan para el área de espera. Y que el personal se vaya del área de concentración de víctimas con la camilla. Donde ellos se hacen presentes, minutos después, y es ahí donde ellos efectúan las maniobras, bajar el equipo, ensamblar el equipo, encenderlo y comenzar a hacer los cortes. Dele, dele, córtela. Son cuatro pacientes los que han estado atrapados, verdad, por una cantidad de tiempo estipulada, y es ahí donde ellos han tenido la fortuna de tener la intervención de nuestros socorristas, verdad, con el equipo haciendo cortes para poder expandir y cortar el fusilaje del vehículo que los mantenía atrapados. Las víctimas presentan múltiples lesiones, cortaduras, hemorragias y fracturas, también posibles traumas internos y hemorragias internas también. Es ahí donde se evalúan. Signos vitales, presión arterial, pulso, respiración. Tenemos alrededor de 45 personas, 60, verdad, todos en sus especialidades, tanto en el área vehicular, tanto en el área prehospitalaria, tenemos enfermeros, paramédicos, verdad, y los motoristas de unidades de primera respuesta. Hemos activado lo que es un simulacro, un ejercicio que se hace año con año, un poco para medir la capacidad de respuesta del personal, y también hemos movilizado alrededor de unas cinco ambulancias y dos equipos de rescate. Van generando lo que son pequeñas evaluaciones, porque este es un simulacro sistemático, un simulacro que va paso a paso. Hacemos un llamado para que acaten lo que son las reglas de tránsito, para que no la quebranten, que no beban y manejen, que busquen alternativas donde puedan ellos salvaguardar su vida.